Minecraft, pero Mordecai controla mi mundo Traeme un poco de polvo Aguanta, ¿qué te refieres con polvo? Me refiero al azúcar Ah, ya, ya, ok, está bien Aquí tienes, Mordecai, tu azúcar Dame un segundo, hermano ¿Qué? ¿Un hordo? Ahora entrega este pastel Ah, está bien, bueno Y tú, hermano, si quieres un pedazo de pastel En los próximos tres segundos tienes que darle like Suscribíste a este canal Ok, Aldiano, aquí tienes tu pastel A comer Aguanta Espera, ¿qué? ¿Qué le pasó a Aldiano? Tal vez eso no era pastel, hermano Espera Si yo me comí el pastel Y tú también te comiste el pastel Eso significa que...